Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Un placer que estén acá en esta siesta un viernes. Yo soy Ariadna, soy una de las cofundadoras del Semillero de Derecho y Tecnología. Y acá está gran parte del equipo, Sol, que es la otra cofundadora, Paz, Yuli, Caro, bueno ya nos vamos a presentar todos y todas, pero de mi parte solamente agradecerles a Paz por esta iniciativa y a las chicas por toda la colaboración y por la voluntad que le han puesto y a ustedes. Así que le doy el sol, te doy la palabra y ya la dejamos a Paz y a las chicas para que sigan. Bueno, gracias Ari, buenas tardes. Reitero los agradecimientos al equipo. La verdad que ha sido como un trabajo muy lindo el que han llevado a cabo desde el año pasado que empezamos con el tema del diccionario TECH para adultos mayores y no tanto, que ahora Paz va a hablar de eso. Y más que agradecerles, quiero felicitarlos y felicitarlas a quienes se sumaron y a quienes tienen ganas de aprender a adaptarse un poco a lo que es el mundo digital y que se han dado cuenta que por ahí necesitan incorporarse un poco más a todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Felicitarlos por coparse y por sumarse y por estar, como dijo Ari, un viernes en la siesta acá prendidos. También decirles que este taller va a quedar grabado, así que una vez que terminemos vamos a decirles por dónde lo van a poder ver, seguramente va a ser por el canal de YouTube que tenemos desde el Semillero. Así que bueno, si les queda alguna duda lo van a poder volver a ver. Y bueno, agradecerles, felicitarlos y felicitarlas y ya Paz, te doy la palabra a todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy contenta de este día poder volver a retomar el trabajo con el diccionario tecnológico, agradecerle a Ari y a Sol, digamos, son las fundadoras de este Semillero de Jóvenes Abogados y no Abogados, pero bueno, un Semillero de Jóvenes fundamentalmente que lo que está haciendo es acompañando la transformación digital. En mi caso mi nombre es Paz Bocio, soy abogada, soy doctora en bioética y estoy a cargo del área de adultos mayores, porque ya soy casi una adulta mayor, hace 30 años que trabajo con adultos mayores. Y el año pasado, dentro del Semillero, digamos que es un Semillero donde pasan muchas cosas, surgió el interés en trabajar esto, entender las palabras que nos trajo las tecnologías, ¿no? Yo siempre cuento, digo, el domingo se pone muy activo el Semillero y hablaban de cosas que yo no entendía, porque soy la mayor del grupo y entonces tenía que goblear cada palabra que iba encontrando en el discurso de los jóvenes para entender de qué estábamos hablando en el mismo grupo. Así que un poco ahí surge la necesidad de darnos cuenta que hay palabras que esta transformación digital da por sobreentendida y que no entendemos, ¿no? Porque son muchas palabras nuevas. Entonces, a raíz de ahí, es que empezamos a trabajar con un grupo, ahí la veo a Mariana Sánchez Caparroz, que también desde el principio viene acompañando toda esta propuesta, empezamos a buscar palabras que la transformación digital había traído y empezamos a buscar los significados, a ponerlos en imagen, y en principio había nacido el diccionario como un diccionario tecnológico para adultos mayores y después nos dimos cuenta que para no tantos también. ¿Por qué? Porque la transformación digital nos llevó a tener que entender nuevos lenguajes, a entender un mundo nuevo. Para entender un mundo nuevo necesitamos entender las palabras que crean ese mundo nuevo. Y eso nos pasó a todos, fundamentalmente con la pandemia, también, no solo que tuvimos que aprender palabras nuevas, sino que aprender a usar nuevas herramientas tecnológicas que estaban, pero que no las teníamos tan a mano, como siempre decimos, en marzo del 2020, el 8 de marzo de repente usábamos el teléfono para comunicarnos de alguna manera, y el 11 de marzo, que cuando se llevó al ASPO, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, tuvimos que agarrar lo que teníamos a mano para ver cómo nos comunicábamos. Entonces, en ese cambio del mundo, la transformación digital también tuvo como un espacio que entró, digamos, como muy abruptamente. ¿Qué nos vamos dando cuenta? Y esto lo vamos viendo desde los ámbitos de salud y muchas cuestiones, de que hay necesidad de usar la tecnología, no la entendemos toda, ¿no? Tenemos disponibilidad de un montón de tecnología y que tengamos acceso a la tecnología no garantiza que estemos usando esa tecnología. Muchas veces la brecha que se genera entre acceder a la tecnología y usarla tiene que ver con el conocimiento. Entonces, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para acompañar nosotros desde este espacio esto? ¿Hay disponibilidad de tecnología? ¿Hay necesidad de usarla? Pero si no la entendemos, ¿cómo es ese puente? Se hace como difícil. Vimos que también la tecnología nos llevó a cuestiones que hacíamos en el ámbito presencial, pasarlo al mundo online, al mundo virtual, al mundo digital, como es poder consultar a un médico hoy a través de telemedicina, sacar un turno, hacer una compra, aprender algo, ¿no? Antes cuando uno tenía, yo soy de la generación que cuando tenía una duda tenía que ir o a la biblioteca o ver cómo conseguíamos algo. Y hoy el conocimiento, yo tengo una duda, puedo googlear algo, y ya tengo una respuesta. Entonces, la forma de aprender y la forma de enseñar cambió, el tiempo de aprender y de enseñar también cambió, ¿no? Hoy hay muchas formas de aprender y muchos vinculados a lo tecnológico. Así que, bueno, hay muchas cuestiones que podríamos ir hablando, tenemos muchas estadísticas. Vamos a esperar un poco a ver, cuando se terminen de procesar los datos del censo del día miércoles, a ver dónde estamos parados, porque teníamos un poco de información que decía la cantidad de acceso a internet que hay en los hogares, que esto se incrementó muchísimo, poder conocer a través de qué dispositivos las personas, fundamentalmente los adultos mayores, se conectan, si es a través de una PC, si es de una notebook, si es de un celular. Cada uno de los dispositivos nos va a dar distintos recorridos a entender o necesidad de aprender sobre el dispositivo, ¿no? ¿Se acuerdan? Al principio era la PC. A ver, muchos se van a acordar cuando nos conectábamos a internet con el teléfono, ¿no? El ruidito que hacía el teléfono, que si conectábamos por teléfono no podíamos hablar con nadie, ya casi no hay teléfonos fijos en la casa. Entonces, bueno, entender que el mundo fue cambiando y que para entenderlo necesitamos capacitar y acompañar esa transformación. Esta es la idea de estos talleres que vamos a estar, este es el primero, retomando el relanzamiento del diccionario tecnológico. En el equipo hoy vamos a estar con Carolina Foronda y con Juliana Massi, que nos van a mostrar algunas cuestiones que trae el diccionario, que después les vamos a decir, se los vamos a mandar, desde dónde se puede bajar. Es muy visual el diccionario porque quisimos hacer algo amigable, ¿no? Entender una palabra, ver qué significa, y vamos ahora a tratar de contextualizar esas palabras en cuestiones concretas. Porque nosotros, digo, si nos dicen pichin, spoilear, stalkear, y qué sé yo, y no lo vemos en situación, se nos hace difícil entender qué es cada cosa. Esa es un poco la finalidad de estos talleres. Queremos que se sientan cómodos, que nos sintamos todos cómodos, y que nos relajemos porque en esto todos tenemos que aprender. Así que, mientras más preguntas nosotros podamos ir generando, eso nos va ayudando más a ver hacia dónde tenemos que ir llevando los próximos talleres, que tenemos algunas ideas, pero la idea es que sea útil para todos, y entonces compartir propuestas, iniciativas, generar un espacio donde ustedes se puedan sentir cómodos, que ante la duda nos preguntan, y para eso estamos, y lo que no sabemos lo iremos a buscar, pero sabemos que la transformación digital requiere de esto, de ir pensando y de ir aprendiendo nuevas palabras. Como les decía, yo hace 30 años que trabajo con adultos mayores, 30 años que trabajo en el campo de la salud, y hay una cuestión que tiene que ver con la pirámide demográfica, ¿no? Hoy las personas vivimos más tiempo, y todavía tenemos mucho tiempo por delante, y antes vivíamos, la esperanza de vida fue creciendo a fines del siglo XX, del siglo XIX, fue creciendo a partir de que aparecieron los medicamentos. Hoy la esperanza de vida fue creciendo por el uso de las tecnologías y de las prácticas médicas que se fueron profesionalizando. Entonces la tecnología tiene un rol importante, vamos a vivir más, tenemos que pensar en estilos de vida y ver cómo la tecnología nos puede ayudar a que esos estilos de vida sean más saludables, sean más activos. Entonces tenemos que apropiarnos y amigarnos con la tecnología, y para eso, como decimos, es necesario entender las palabras que están construyendo este nuevo mundo. En el año 2015 se aprueba, Argentina aprueba lo que es la Convención Interamericana de Derechos de los Adultos Mayores, donde también va hablando de todos estos derechos que nosotros tenemos a capacitarnos, a seguir activos, porque fue cambiando también la visión del adulto mayor. Esto hay que romper no solo con viejos paradigmas tecnológicos, sino que hay que cambiar también los paradigmas de qué es ser hoy un adulto mayor. Un adulto mayor es una persona totalmente activa, con proyectos, con ideas, con propuestas, y bueno, desde ahí nosotros creemos que podemos aportar un poquito. Así que, bueno, dicho esto, les agradecemos a todos que estén. Yo estoy en la provincia de Jujuy, Carolina está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juliana está en Mendoza, Ari y Sol, que son las que me antecedieron en la palabra, ellas son de Mendoza, porque el semillero nace en Mendoza, pero tenemos gente de todo el país, incluso tenemos algunos mexicanos, como está Paco por ahí dando vuelta. Así que, esto es algo que también, la tecnología nos acerca, y también me imagino, ahí está Clau Cauta, que me parece que yo sé de dónde es, pero digamos, sabemos que tenemos gente de distintas provincias, se ha notado mucha gente, así que esto también, podéis ir aprendiendo con gente que está en otros lugares, eso también nos enriquece como mucho. Así que, Caro, si querés, ya podés tomar la palabra, después nos pueden hacer preguntas, ustedes saben que ahí hay un chat, o vamos a dejar que Caro nos cuente un poco algunas cosas, después Juliana, y después abrimos un espacio, vayan anotando preguntas, dudas que vayan teniendo, así generamos después un espacio de intercambio. Yo me muteo. Hola, buenas tardes, muchas gracias Paz, qué lindo todo lo que dijiste, me gustó mucho lo que dijiste de la convención, porque es como formalizar algo que está como medio invisibilizado, me pareció muy lindo y muy importante. Muchas gracias, y muchas gracias a Sol y a Ari también, a Juliana también, porque bueno, es un grupo muy lindo, estoy muy feliz de estar con ustedes, y con todos los que están acá, que espero que tengamos unos minutos muy lindos, y que les interese esto, obviamente que la idea es poder utilizar las herramientas que tenemos en beneficio propio, ser un poco egoístas en eso, y darle la utilidad que uno desea, vamos a empezar primero, yo lo que voy a hacer ahora, voy a presentar mi pantalla, entonces yo voy a poner ahora, voy a hacer una manera que ustedes van a ver a dónde voy a ir yo dentro de mi computadora, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes están viendo ahora algo que dice arroba? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Entonces, lo que voy a hacer de una manera breve, voy a decir un poco cuáles son las palabras que vamos a ver hoy, más o menos, ¿sí? dentro de un marco práctico, ¿sí? Lo vamos a ver dentro de lo que es, por ejemplo, cómo crear un mail, dentro de lo que es el email, cómo mandar un mail, muy, muy, muy básico, pero como para utilizar estas palabras que a veces, como que, ¿para qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces, vamos a empezar. Primero es arroba, la primera palabra que tiene este símbolo, el buzón de entrada, y buzón de salida de un correo electrónico, clickear, ¿sí? Clicar, también se puede decir, bueno, correo electrónico, el dominio, que es la parte después del arroba, ahora lo vamos a ver, el ícono, JPG, que es una manera en la cual se pueden guardar los archivos, la nube, que quizás esto sea más para otros, para otro taller, pero bueno, también lo vamos a mencionar, spam, que quizás también escuchamos, ah, esto es un spam, claro, cuando uno lo dice parece como spam, ¿no? Pero bueno, se escribe spam. Bueno, son estos los que vamos a ver más o menos hoy, ¿sí? Yo no los puedo ver, así que espero que por ahora hayan entendido. Si hablo rápido, me avisan. Y vamos a ir a lo que es crear una cuenta. Vamos a usar Gmail, que es esto, yo ahora voy a entrar, Gmail, no sé si ven la mano, es el que hoy en día se utiliza más, porque aparte de correo electrónico, para mandar, ¿no? Un mensaje, sirve, por ejemplo, para hacer un encuentro como el que estamos haciendo ahora, ¿sí? Entonces, ya directamente, mucha gente, además de un email que ya tiene, se crea un Gmail, que es lo que hoy en día mayormente se utiliza. Entonces, por ejemplo, tenemos acá crear una cuenta, ¿sí? Está en rojo, vamos a ir ahí. Y acá, lo que Google nos pide, porque vieron que Gmail es de Google, por eso es importante también crearlo en este tipo de correo electrónico. Nos va a pedir nuestro nombre, yo en mi caso voy a escribir mi nombre, María Carolina, y el apellido, Foronda, ¿sí? Vamos a inventar un mail, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando uno crea el mail, hoy en día, por esta razón de que realmente uno lo utiliza mucho, para poder identificarse, lo ideal sería tener el propio nombre, ¿no? Puede ser que, o sea, que alguien ya lo esté usando, entonces ahí le agrego algún numerito, pero es importante acordárselo, ¿sí? Hace muchos, hace unos años, mucha gente ponía, para no identificarse, ponía cualquier nombre, por ejemplo, no sé, Pancho, Pancho 7, no sé, como un año, pero hoy en día es como, cada vez usamos más las plataformas de internet y es importante estar identificado, ¿no? O sea, como para manejarnos todos en un ambiente seguro y también esperar del otro eso, ¿no? Entonces vamos a poner, yo voy a poner mi nombre, obviamente me va a decir que ya existe, porque yo tengo un correo, vamos a poner 12, ¿sí? Arroba Gmail. Esta parte es el dominio, ¿sí? Este, Gmail.com, solamente tiene .com, no tiene .com.ar, no sé si ustedes se dan cuenta que falta esa parte, que muchas veces aparece, esto es importante a la hora de mandar un mail, ¿sí? Bueno, estas letras chiquitas, puedo agrandar la pantalla, pero es importante que las leamos, puedes usar letras, números y signos de puntuación, bueno. Y ahora vamos a inventar una contraseña, ¿sí? A cualquier contraseña vamos a ponerle Pancho, así, la contraseña sí puede ser alguna cuestión, a ver acá, Pancho 12, lo importante es que nos acordemos la contraseña, ¿sí? Muchas veces nos piden algo, a ver acá tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá tenemos justo 8, porque nos dice, usa 8 o más caracteres con una combinación de letras, números y símbolos. No sé si me va a admitir Pancho 12, vamos a poner un arroba, ¿sí? Pancho 12, arroba, Pancho 12, arroba, y lo anoto, porque todos nos podemos olvidar, o le saco una foto con el celular a mi pantalla, ¿sí? Entonces, estos son los datos que nos piden por ahora, vamos a poner siguiente, ¿sí? Y acá, esta parte es muy importante, porque miren lo que dice acá, bienvenido a Google de nuevo, y acá nos aparece número de teléfono, uno automáticamente tiende a escribirlo, pero acá al lado dice opcional, con lo cual efectivamente no es obligatorio, ¿sí? Entonces, salvo que uno quiera realmente para alguna función específica que tenga mi celular, no es necesario, ¿sí? Seguramente en algún momento si es necesario te lo van a pedir, pero en principio no, así que no tenemos por qué ponerlo, ¿sí? Vamos a poder seguir con la creación, que es muy sencilla, yo solamente estoy demorando para contarles lo que dice opcional, acá también dice dirección de correo de recuperación opcional, en el caso de que uno necesite verificar la cuenta de otra manera, nos lo van a pedir, tampoco es obligatorio, mucho menos si uno no tiene un correo, ¿sí? La fecha de nacimiento, yo sí recomiendo poner la fecha verdadera, me parece que en ese caso sí, pero bueno, cada uno que, yo acá estoy inventando, el género, bueno, acá tenemos yo soy mujer, esta parte el que tenga tiempo y ganas, es una vez que se crea un mail, ¿por qué solicitamos esta información? ¿sí? Acá nos va diciendo en cada parte la razón por la cual está pidiendo esa información, ¿sí? Vamos a cerrar esto. Siguiente, esperemos que siga, perfecto. Y esta es la parte que me parece muy interesante porque es donde nosotros podemos configurar, es algo breve que les voy a decir, ¿qué es configurar? Es adecuar de alguna manera los datos que van a poder tener de nosotros, ¿sí? No es que seamos tan importantes y que todos quieran saber sobre nuestras cosas, obvio que no, pero quizás la persona dice, bueno, cuando ya haga una búsqueda de Google, no quiero que utilicen esa búsqueda para otra cuestión. Quiero que quede ahí, nada más, en mi historial de mi computadora, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá donde dice más opciones, ¿sí? Ahí vamos a poder ir cambiando, por ejemplo, no guardar la actividad web y de aplicaciones en mi cuenta, piqui, no lo quiero guardar, ¿sí? Mostrar anuncios personalizados, mostrar anuncios no personalizados, o sea, no sé si entienden esto, ¿no? O sea, decir, uno quiere comprar unas zapatillas, ¿no? Busca en Google y la típica, de repente, de la nada, me aparecen todas promociones de zapatillas, uno dice, bueno, perdón, ¿esta computadora? O sea, es genial, sí, hasta que vos ya te compraste las zapatillas y te sigue mostrando zapatillas y te, ya es como que llega un momento que es imparable ese aparato, nosotros tenemos esta posibilidad, ¿sí? En YouTube lo mismo, las búsquedas que hacemos y después nos mandan información de ese tema, bueno, son cuestiones personales si cada uno quiere o no, ¿sí? En mi caso, yo prefiero que no lo guarden, ¿sí? Bueno, y con esto nosotros ya lo creamos, acá lo mismo, enviarme recordatorios ocasionales sobre estas opciones de configuración, eso me parece que es una buena opción, para que nosotros podamos ir evaluando la configuración. Acepto y ya me creé mi cuenta, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto, Caro. Entiendo que sí. Bueno, y ahora voy a la otra parte y ya, rapidito, ya crear cuenta, o sea, ya tenemos la cuenta, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a imaginar, o sea, ahora estamos dentro de un email, el que nos creamos en este caso, ¿sí? Este es un ícono, por ejemplo, una de las palabras que estábamos viendo, ícono, ¿sí? Es lo que representa en este caso a Gmail, ¿sí? Porque bueno, de la empresa que es, ¿no? Clicar, acá también lo podemos aplicar, por ejemplo, porque cuando nos aparece la manito, esto, si yo aprieto, voy a, no voy a salir del mail, pero ya me iría a otro lado, ¿sí? Por eso no voy a, no voy a apretar. Bueno. ¿Quieren que sigamos con redactar? Vamos entonces a redactar. Vamos a poner, en este caso, por ejemplo, le vamos a mandar un mail, yo estoy dentro del mail de adultos mayores, así que me puedo mandar un mail a mí misma, por ejemplo, ¿sí? Como estamos practicando, no, no es nada de verdad de ir, obviamente. Vamos a poner consulta, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a hacer la pregunta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, buenas tardes, obviamente manteniendo la, un segundo, ¿sí? ¿me había estado por fin? Cerrame, por favor, Perdón, había un poquito de ruido. Bueno, consulta, acordémonos que el email no es WhatsApp, o sea, intentamos mantener un poco las formalidades. Buenas tardes, ¿no? Como era antes, buenas tardes, desearía saber información sobre el diccionario, el espectacular diccionario de adultos mayores. Adultos mayores y no tanto. Y no tanto, perfecto. Muchas gracias, gracias, me quedó, gracias, atentamente, perfecto, ¿sí? ¿Para qué les estoy mostrando esto? Por un lado, nosotros vamos a ver que tengo la opción acá abajo de adjuntar un archivo, ¿sí? ¿Qué es adjuntar? O sea, anexar, unir, ¿sí? Entonces, yo voy a apretar ahí, voy a clicar ahí, vamos a decir, y, por ejemplo, yo voy a mandar, había encontrado uno, este. Este, este archivo, por ejemplo. Cuando me aparece así con W, es un archivo Word, o sea, el fin es .doc, de documento, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a anexar esto. Pero nos puede pasar que nos pidan que el archivo esté en JPG, que ahí está la palabra que teníamos dentro de las del diccionario, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay una manera de pasarlo de .doc a .jpg, porque no todos los archivos vienen en ese formato, ¿sí? Entonces, yo voy a entrar, por ejemplo, les muestro de una manera, o sea, en realidad es imprimir y guardar en formato PDF, ¿sí? Lo que pasa es que yo lo estoy abriendo directamente, no estoy abriéndolo desde el Word, por eso me va a aparecer esto. pero yo voy a ir a archivo, ¿sí? Imprimir. Y acá, lo primero que me aparece es la impresora que yo tengo, pero yo la voy a cambiar, yo voy a poner en PDF, ¿sí? Es muy raro esto, porque uno dice, voy a imprimir, pero no voy a imprimir, voy a guardarlo. Y después de esto, ya tengo mi archivo, parece que una cosa, yo ahora voy a escribir, voy a ponerlo, documento, por ejemplo, en PDF, para acordarme. Guardar, y ya se guardó mi archivo, que yo voy a poder anexar acá en PDF, ¿sí? Por eso era esa palabra que te dice, no, mandámelo en PDF. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que hicimos con este archivo, de que era un documento, lo podemos hacer con otros, con otro tipo de archivo, ¿sí? Bueno, esto supuestamente ya está para enviar, yo voy a ampliar esto, voy a poner enviar, ¿sí? Ahí está. Acá a la izquierda, no sé si ven, que me da la posibilidad, ahora salió, en 30 segundos, de deshacer el mensaje. Es una herramienta útil, porque si me equivoco, que nos puede pasar a todos, o equivoqué, o no puse, no adjunté el archivo, puedo deshacerlo, ¿sí? Voy a ir a enviados, para verificar si se envió, acá lo veo, perfecto, se mandó mi archivo, ¿sí? Y otra función que es importante es en borradores. Imagínense que en todo este tiempo yo tuve que cerrar por un determinado motivo y digo, hoy tengo que escribir todo de nuevo. Entonces, yo voy a borrador y siempre me lo guardan, es lo más, el borrador. Me guarda el archivo, o sea, me guarda mi mail, el que yo estaba haciendo, ¿sí? Después, en lo que es la bandeja de entrada, que es esto, todos los mails que yo recibo, y con esto ya vamos a terminar, a veces yo puedo encontrarme emails desconocidos. Yo digo, ¿qué es esto? .com.mx, por ejemplo, es de México. Yo no conozco a nadie de México, porque me están mandando de México si yo no conozco a nadie. O otros emails que la verdad que yo no los quiero, en mi bandeja de entradas, ¿no? Entonces, para organizarlo y para no confundirme, yo puedo clicar en ese email, no sé si ven este cuadrado acá, piqui, y me van a aparecer unas funciones acá, todos estos iconos, ¿ven? 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, y 10, que es este. En este, si yo me posiciono, ven que dice marcar como spam, yo lo marco como spam y esto automáticamente va a ir a la carpeta de spam, o sea, lo elimino de mi bandeja porque no lo quiero, ¿está? Entonces, lo voy a hacer, ¿ok? Miren, piqui, ven que yo puedo deshacer, también se marcó como spam, ¿puedo deshacerlo? Uy, ah, no me equivoqué, deshago la función, ¿sí? Y bueno, y acá van a ver a la izquierda que tienen los spam, no me aparece, pero es porque no lo quiero poner en español, pero bueno, me aparecería acá, ¿sí? Y bueno, para finalizar, lo que siempre hay que hacer, que se recomienda, por favor, es, aparte de acá hay otras funciones muy lindas que otro día, si ustedes quieren, podemos hacer un taller, no sé todo yo, pero realmente se puede hacer un taller muy lindo de esto, donde aparece la primera letra de mi inicial, lo que podemos, lo que debemos hacer es salir, ¿sí? Principalmente, si no estoy en mi compu o en mi casa, ¿no? Salgo de mi email, porque realmente es como dejar la privacidad de uno, su información, sus datos, ¿sí? Fotos, etcétera, abierto, este, entonces es muy importante siempre que entro y después salgo, ¿sí? Bueno. ¿Pero, Karo? Sí, te cuido. Ah, no, te iba a decir, bueno, que ahí que estabas compartiendo, a ver, ¿podés volver a compartir? Sí, sí, perdón, a ver, pero, ahí, ¿qué hay en donde están todos esos puntitos que vos habías abierto? Sí, esto. Eso, ahí, ahí, vamos a hacer un taller, ahí, ahí, ven que hay muchas funciones, que está el Meet, que está el Chat, que está el Drive, que está el calendario, los contactos, traductor, fotos, vamos a ir, eso se llama todo ofimática, y vamos a ir trabajando porque, por ejemplo, uno puede generar desde ahí muchas cosas, como, por ejemplo, generar un, así, un encuentro entre muchos, que a veces con el WhatsApp lo que uno puede hacer es tener una videollamada, ahora se amplió un poquito, pero uno puede organizar un Meet desde ahí, si alguien tiene interés en armar un grupo, lo puede armar, así que vamos a ir viendo esas cosas también porque son todas las herramientas de ofimática, se llama, que nos va dando Google, así que, bueno, Carol, muchísimas gracias, digamos, y para este, este primer día, vamos viendo, ¿no? Porque uno genera el mail, pero ir viendo todas las herramientas y todas las potencialidades que van teniendo el mail, además de recibir y mandar mensajes. Bueno, no, gracias, perdón, no, gracias, Paz, yo quería saber, les quería preguntar si, qué les pareció y si lo pudieron seguir, después entonces nos cuentan si pueden ir siguiendo cada paso, porque a veces son muchas cosas, igual después lo pueden volver a ver como para refrescar, porque para todos es un poco complicado a veces, son muchas cosas. Pero sabemos que, por ejemplo, generar un mail es muy importante porque, bueno, ya vamos a ir a ver lo que nos dice, nos cuenta ahora Juliana, que para hacer un montón de actividades en el mundo virtual necesitamos tener un correo electrónico, por eso quisimos empezar como por el principio, para el mundo virtual necesitamos tener correos electrónicos para muchas cosas, desde el banco, desde formación, desde compras, ¿no? Entonces era empezar por esto. Y ahora Juliana Masi nos va a ir mostrando otros aspectos y de otras palabras de este diccionario en contexto. Bueno, muchas gracias, Paz. Me presento en primer lugar, soy Juliana Masi, soy de Mendoza y, bueno, me uní a este taller de adultos madores porque, por mi parte, sentía que nosotros, los más buenos de mi edad, damos por sentadas muchas cosas, como que son obvias. Ciertas palabras que, a medida que vamos viendo, vamos a ver en el diccionario de que nosotros las tenemos como adheridas ya y decimos influencer, spam, googlear, spamear, palabras que, con toda esta transformación digital que había en estos últimos años, son palabras totalmente nuevas que se han integrado. Entonces, nosotros nos propusimos traer esas palabras que usamos diariamente, bajarlas a la realidad, ver cómo se utilizan, para qué se utilizan, en qué casos. Yo, en mi caso, propuse hablar del tema, ahora voy a compartir patadas, ahí hay, Eugenia, mientras vamos compartiendo, Juliana, ahora le decimos a Eugenia que levantó la mano, que ahora vamos a ir dando el espacio después para las preguntas, o querés preguntar algo ahora, Eugenia, podés, sí, sí, podés, no sé si Ari, o vos te desmuteás, sí, Ari, a ver si te podés habilitar el micrófono vos y clickeás, si no que lo hagan las preguntas al final, cuando habiliten, chico, quizás, a ver, vos solo le podés habilitar el micrófono, está habilitada, ahí, a ver, Eugenia, Eugenia, me parece que tenés un sonido, un problema con tu sonido, a ver, yo la veo como que tiene el micrófono, ahora está apagado, a ver, qué raro que no me deje, Eugenia, no te estamos escuchando, no sé por qué no me deja como activar los micrófonos de todos y supuestamente debería poder, a ver, a mí me, a mí se me activó, ah, claro, puede ser un problema de, de ella, parece que es un problema de Eugenia, bueno, creo que ahora hacer la pregunta escrita, claro, seguimos con Juliana y vamos viendo si se puede solucionar y si no nos podés escribir acá en el chat, que es al lado del triangulito, el cuadradito, el redondelito, al lado está el chat y ahí se puede escribir la pregunta, abajo a la derecha. vamos, Juliana. Bueno, entonces, yo en este taller propuse hablar sobre los famosos influencers, hoy en día utilizamos la maturía, yo creo, las famosas redes sociales, estas redes sociales trajeron consigo ciertos influencers, usamos la palabra influencer, instagramer, twittero, y muchas veces no entendemos de qué es, son las personas que están asociadas a ciertas cuentas, a ciertas, a instagram, a twitter, y que usan eso para trabajar, posiblemente, la mayor parte. Entonces, yo me propuse hablar de las recomendaciones que nos hacen los influencers, los famosos influencers. Arrancamos con la frase, un influencer me recomendó que compre una bicicleta fija por mercado libre. Según el diccionario que lo van a poder tener, lo vamos a pasar seguramente, tenemos que ver qué es influencer, lo vamos a encontrar en la página 59 por si les interesa, y decimos que es una persona que a través de una red social genera contenido que llega de manera masiva y se utiliza de manera comercial para incentivar el consumo de bienes o servicios. Es contratado por diversas marcas para promocionar sus productos y así influenciar para los que lo consumamos. Por ejemplo, no sé, marca Coca-Cola le paga un influencer a un famoso que tiene una cantidad concisa de seguidores para que promocione cierto producto. En el ejemplo que nosotros pusimos es el de un influencer me recomendó que compre una bicicleta fija por mercado libre. Pero, ¿cómo hacemos para llegar a buscar esa bicicleta por mercado libre? Ay, creo que han hablado ahí. Ah. Bueno, ¿cómo buscamos una página por internet? Como vimos con Caro recién, el email no es fundamental para buscar. Nos va a facilitar muchas cosas que vamos a ver en la palabra de Google Earth. Pero, ¿cómo podemos buscar esta página que queremos? La podemos ver desde dos maneras. como la barra de navegación o Google Earth. La barra de navegación, según el diccionario que tenemos nosotros, es el lugar del navegador donde se escribe la dirección web. Por ejemplo, no sé si se ve en la pantalla, dicen men. Esto, lo que yo señalo acá, es la barra de navegación. Por ejemplo, mercadeolibre.com.ar o, a ver, vamos a buscar otra, ANSES. ANSES.gov.ar Podemos buscar un millón de páginas. Hoy en día también lo utilizamos para, no sé, sacar turnos para el médico. Buscar un video en YouTube para ver un tutorial. Hay un montón de cosas que podemos buscar mediante la barra de navegación. Pero necesitamos la dirección exacta. Por ejemplo, si yo pongo mercadeolibre y me equivoco en una palabra, no nos va a buscar específicamente. Nos va a salir que no tenemos una página. Que no existe esa página. Por ejemplo, a ver si pongo acá. No sé si va a salir o no. No se puede acceder a este sitio web. Es porque la página no existe. Entonces, tenemos que tener el link exacto. La otra manera que podemos hacer y que, para mí, Juliana, ¿sabés que nos están pidiendo si podemos agrandar un poco la pantalla de presentación para poder ver mejor las letras? ¿Ahí se ve mejor? Ahí está. Ahí está mucho mejor. Perfecto. Bueno, gracias por ahí estar. Bueno, la otra opción que para mí es mucho más fácil y que te podés equivocar tranquilamente con palabras o no sabés ciertas cosas y ponés buscar un video de YouTube haciendo una manualidad precisa. Y Google, Googlear, nos va a tirar diferentes recomendaciones que ahí después vamos a ir apretando. Pero, en primera parte, Googlear, ¿qué significa esa expresión de Googlear tal video? Googlear el Instagram de tal persona. Se usa para expresar la actividad de buscar informaciones en Google o en servidores de búsqueda. No solamente existe, uy, me salí acá, no solamente existe Google para buscar, tenemos Yahoo y muchos más, pero el que mayormente se utiliza es Google porque está todo unido, por así decirlo. Entonces, nos va a ser más fácil para buscar información. Yo, si no me equivoco, acá puse para buscar mercado libre. Como dijimos que íbamos a buscar la bicicleta que nos había recomendado ¿cómo googleamos? Vamos a poner en el marcador, en el Google, mercado libre, vamos a poner, vamos a poder apretar OK o intro o buscar con Google. Si apretamos ahí, nos va a llevar a esta ventana. Y en esta ventana nos van a aparecer diferentes recomendaciones. Por ejemplo, en la primera, que más enseguida lo vamos a ver, es la página oficial de mercado libre. Por lo general, las que primero nos salen son esas. Después vamos a tener mercado libre de Twitter, que es donde la empresa se relaciona con los usuarios de Twitter, pero nosotros queremos ir a buscar una bicicleta, no nos interesa ver lo que escriben, por así decirlo. Entonces, vamos a ir a mercado libre, vamos a apretar y nos va a aparecer esta página. Perdón, Juliana, te puedo, ¿podés volver a la anterior que quiero? Ah, o en este mismo. ¿Sí? No, porque como mercado libre también hay en otros países y antes sabíamos hablado del dominio y todo, me parece que... Ahí podemos ver el dominio de LAR. Claro, si ponemos, por ejemplo, .com nada más, nos puede llegar a aparecer de otro país, por ejemplo. Miguel, vamos a empezar con Mercado Libre, Mercado Libre, .com, .mx, .mx, de México. Incluso eso, porque, a ver, porque hay que estar atento, porque te aparecen los precios en otra moneda y vos de repente me aparece algo que sale acá, 300 pesos, me aparece 5 mil y pico y tiene que ver porque nos está dando información de otro país, de otra moneda. Bicicleta fija, vamos a ver los precios de México. Nos vamos a dar cuenta, igual cuando estemos en una página de Mercado Libre de otro país que una bicicleta no nos va a poder salir 3.500 pesos. Acá tenemos, por ejemplo, la primera, nos va a recomendar esa, pero bueno, volvamos a la de Argentina. Vamos a ir a la presentación de vuelta. Entonces, vamos a apretar la primera que nos sale, nos tenemos que fijar que diga mercadolibre.com.ar Y después nos va a abrir esta página. Con esta página, si quieren yo ahora me meto directamente a la página para buscar bien, vamos a tener un montón de opciones para ir viendo. Acá, por ejemplo, en donde dice bicicleta fija, nosotros podemos escribir lo que queramos. Bicicleta fija, celular, una remera, lo que queramos. Repuesto para lo que necesiten, fundas para el teléfono. Cualquier cosa que se les ocurra puede estar ahí. Y vamos, si no me equivoco, acá tenemos que cómo podemos buscar y comprar algo. Primero, el primer paso que para esto nos va a ser útil el email que hizo Caro es que nos tenemos que crear una cuenta. Yo voy a ponerlo acá, voy a meterme acá, de Mercado Libre. Otro tema que íbamos a hablar, que no sé si me va a figurar acá, es las llamadas cookies, que casi siempre cuando nos metemos en una página nueva nos aparece. Este sitio usa cookies. Y nosotros decimos ¿qué son las cookies? O sea, no es una palabra que tengamos asimiladas. Bueno, las cookies son esto. Miren, según el diccionario que tenemos, le voy a leer bien la definición, así nos quedan claros y después yo le voy a mostrar algunos ejemplos. Cookies es un archivo creado por el propio sitio web en el que se almacenan grandes cantidades de datos. Allí se almacenan toda la información posible sobre la actividad de una persona en un sitio web específico. De esta manera, el usuario o persona recibe un contenido singular acorde a su demografía, idiomas, gustos, intereses y hábitos. Les voy a mostrar un ejemplo que por lo general aparecen así las cookies. Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación en nuestra web. Tenemos que poner a aceptar para que después cuando nos volvamos a meter nos muestre cosas allegadas a nosotros. por ejemplo, la próxima vez que yo busque Mercado Libre me van a aparecer los intereses que yo haya buscado o por ejemplo, no me va a aparecer Mercado Libre de México, me va a aparecer Mercado Libre de Argentina. Bien. Yo lo había puesto acá, Mercado Libre, pongo entendido. Dijimos que para buscar algo y para que se nos sea más fácil para después volver a buscarlo o lo que sea, tenemos que crear una cuenta. Si es que no tenemos una ya creada. Crear una cuenta y para esto vamos a usar el email que creó la Caro. Acá dice para crear tu cuenta necesitamos validar tus datos. Mi consejo ante todo, todas las páginas de internet están hechas para que nosotros nos guiemos. O sea, con palabras simples que hagamos siguiendo un paso a paso. Por ejemplo, acá Mercado Libre nos pide para crear una cuenta que validemos nuestros datos. Por ejemplo, validar el email que lo van a usar para recuperar nuestra cuenta. Por ejemplo, a mí siempre me olvidan las contraseñas. Siempre estoy usando el código de recuperación de la cuenta. Entonces, a mí me sirve esto y voy a poner validar el email. Tenemos que ingresar nuestro email. Yo en este momento no lo voy a hacer porque no, ya tengo una cuenta Mercado Pago de Mercado Libre y no me va a dejar. También Mercado Libre nos va a pedir que confirmar identidad. Esto que permite que nadie clone o nadie utilice una segunda cuenta con mi nombre. Entonces, vamos a tener una sola cuenta y esto también nos da seguridad al momento de buscar cosas para comprar o cosas para vender que nadie se está haciendo pasar por nosotros o nadie está robando otra información. ¿Bien? También nos pide validar el teléfono, servirá para ingresar a tu cuenta, crear una contraseña y con todos esos pasos, que es un paso por vez, nos va a permitir crear una cuenta. Yo acá tengo mi cuenta activada, si no me equivoco. Espero que ustedes la estén pudiendo ver. acá la B, sí. Mercado Libre. Yo acá yo tengo Juliana, porque yo lo tengo agregado, mi cuenta. Si yo deseo salir de mi cuenta, salir. Y acá podemos buscar lo que queramos. Vamos a seguir con el ejemplo de bicicleta fija. Mira, lo que recién les contaba de las cookies, que van a guardar cierta información de nosotros de lo que busquemos es por esto. Por ejemplo. Bicicleta fija, un teclado, yo he buscado teclado, entonces ya me está apareciendo. La próxima que yo quiera lo voy a ir directamente acá. Bicicleta fija. Ahí está. Bueno, la primera bicicleta que nos sale. Por ejemplo, si nos gustó esta, bicicleta fija. Si carga. Ahí está. Y acá vamos a poder ir buscando todos los datos que querramos de esta bicicleta. Ver cuánto peso aguanta, qué modelo es, la descripción del producto. Esto va a ser así con todos los productos. Bien. Por su parte, acá nos dan los medios de pago, con qué tarjetas, si quieren, en un próximo taller, podemos ir viendo cuáles páginas son seguras para comprar, porque obviamente nos produce miedo el tema de poner una tarjeta de crédito, o ver si se realiza bien el pago, o cómo hacemos. Mercado Libre es muy específico en ciertas cosas. Por ejemplo, acá nos va a comparar con otros productos. Nos va a comparar el vendedor de estas bicicletas. Por ejemplo, acá otra persona puso, hola, ¿cuánto mide de ancho para así saber cuánto espacio ocupa? Y son cosas que nos pueden servir, digamos. Entonces, vamos a poder hacerle cualquier pregunta que nosotros querramos. Y acá... Ah, perdón. Y arriba también se puede saber qué opinaron otros sobre la... Eso está bueno. Dice, opiniones. ¿Qué opina la gente que ha comprado verdaderamente esto? Por ejemplo, este tiene una buena puntuación de 4.2. Pero podemos ser más específicos en el hecho de a la gente qué le sirvió o qué no le sirvió. Bueno, buen precio, relación... Buena relación precio-calidad. Y acá podemos ver qué opina cada uno y con esto guiarnos. También podemos ver las partes negativas. Malo, no es muy bueno, se ve barato o cosas así. Y bueno, vamos a ver. Eso también hay que mirar la proporción porque muchas veces quizás se vendieron 550 y hay 3 que dicen que son malos. Y entonces nos quedamos con ese malo. Miremos también la relación de la cantidad de gente que puntúa sobre la cantidad de ventas. Acá hay que ir viendo porque si, no sé, si lo han comprado 2 personas y las 2 personas marcan 5, va a parecer que tiene una puntuación de 10. Y capaz, nadie la compra porque es muy mala. Entonces hay que ir viendo. Mi recomendación siempre es que lean todo o se fíen todo lo que aparece en la página. Si otros han opinado tal cosa, si es un comprador seguro, también otras de las cosas que podemos ver es si hacen un envío, si no hacen envío. Mira, si nos volvemos atrás, vamos a poder seguir viendo otras bicicletas y es cuestión de irse metiendo en cada una y probando y ver. Y creo que ahí terminamos con el tema del mercado libre. Otra de las palabras que yo quería de las... Perdón. Preguntaron ahí si es bueno aceptar las cookies. Yo en mi caso las acepto por una cuestión de que prefiero que me sigan apareciendo cuando yo acepto las cookies me van a ir apareciendo datos que a mí me sirvan. Por ejemplo, ahora me van a salir los precios de bicicleta fija. O sea, ahora me voy y la próxima que me venta de vuelta en una computadora me va a aparecer. o va a guardar los datos de inicio sesión. A veces es bueno guardar el inicio sesión así que estamos todo el día metiéndonos o saliéndonos de la aplicación. Yo considero que no es mala. Capaz lo podemos charlar. A ver, deja de compartir. Y el otro... La otra palabra que saqué del diccionario es que para finalizar que si les gustó este taller de parte de nosotras les pedimos que lo viralicen. Viralizar es una palabra que hoy en día se está utilizando mucho. Se viralizó tal video, tal nota, cosas así. Y en el diccionario se ha establecido de que es hacer conocido algún hecho o situación a través de las redes sociales. Entonces, vemos que todo se relaciona con todo. Los influencers, las redes sociales, cómo se viraliza, cómo se recomiendan cosas. Bueno, yo creo que hasta ahí debo mi presentación. Ahora cierro esto. de tener mi presentación y bueno, espero que les haya gustado. Bueno. Muchas gracias, Juliana Divino. Bueno, esta es un poco la idea. Queremos saber ahora, digamos, si les sirve, si no, qué sugerencias, qué temas les gustaría abordar. Porque sabemos que cada uno habla de las aplicaciones, las apps. Bueno, pero las apps hay que meterse, hay que saber para qué sirven. Sabemos que hay muchas funciones que el mundo digital nos puede dar. que tiene que ver con cuestiones que hacen a la recreación, al comercio, a la salud, a los estilos de vida, a la cultura, a la vinculación, vincularse con seres queridos. Bueno, el mundo digital es enorme y necesitamos esto, cómo ir aprendiendo. así que nada, nos gustaría si alguien se anima a abrir el micrófono, hacernos preguntas. Sí, Yamil. Bueno, buenas tardes. Ante todo, yo también soy de Mendoza, Juliana, y bueno, enseguida preguntaría dónde puedo encontrar, dónde puedo encontrarlas, o si en la web, de qué otro modo nos podemos encontrar, o a lo mejor personalmente también en algún momento. Y realmente me interesó muchísimo cuando me llegó la invitación a este diccionario, y como docente de toda la vida, me parece espectacular eso que aparezca la palabra y luego qué función tiene, ¿no es cierto? Si es sustantivo, si es verbo, porque eso también te da una perspectiva diferente. Por allí alguna, he llegado como hasta la D, la E, por ahí. Lo vuelvo a repetir, ya lo bajé, lo bajé en los primeros días, y está muy interesante realmente, porque incluso algunas palabras que sí conozco, que he usado, ¿no es cierto?, sobre todo estas relacionadas al correo, me han dado otra perspectiva, que no me daba cuenta, a lo mejor le veo otra significación. En algunas las veo un poquito largas como para hacer un diccionario, ¿no es cierto?, pero creo que lo que abunda es mejor, más en este caso, ¿no? Por allí sugeriría, vuelvo a decir, me encantó esto de que estuviera que si es sustantivo, si es verbo, que, y también que nos resulta a las de mi época raro que un sustantivo sean tres palabras, ¿no es cierto?, o un verbo sean tres palabras, pero es la traducción. Y por allí sería oportuno, digo, como para un aporte, la fonética, porque, a ver, yo tengo a mi hija, mi hija es profesora de inglés, y me gastan, incluso, o sea, no me gustan los idiomas, yo soy pianista en realidad, no me gusta, pero no tengo dificultad en hacerlo, ¿no?, o aprenderlo, o escucharlo y repetirlo, o sea, no me gustan, por eso, muchas palabras en inglés, claro, yo sabía, claro, entonces, a mí me costó un montón decirlo, claro, y te diría que a lo mejor la fonética, no sé si la fonética tradicional, por decirla de algún modo, inglesa, porque también ahí tenés una serie de signos, los estudiamos allá cuando íbamos al secundario, pero ya no los recordamos, no sé, a lo mejor, digo, yo, una fonética criolla, como para... Mirá, habría que ver, ahora que decís esto, Yamile, vos sabés, ¿cómo es? Yamile, Yamile, no, que quizás, nada, yo la tiro, total, después vemos, ¿no?, pero quizás se pueda poner el audio, también, también, ajá, pero ahora es esto, la multimedia, claro, imagen, hipervínculos, que son esos enlaces que están en azul, que vos creas y te lleva a otro lado, entonces, es todo lo que tenemos que ir pensando, yo, por ejemplo, trabajo en el campo de la salud y la historia clínica electrónica, hoy tiene un dinamismo, donde la historia clínica electrónica, nosotros tenemos videos que registran determinadas situaciones donde sirven para diagnosticar, y antes esto era impensado por la historia clínica, que vos tenías la carpeta, la carpetita, la carpetita con los papelitos, ¿no?, entonces también animamos a pensar nuevas formas, ¿no?, quizás tenemos que ver, tenemos que impensar eso, a ver si le podemos meter quizás un, el audio de la forma, de la fonética. Y de todo, la verdad que ha estado muy claro, muy bien, por allí, este, bueno, el hecho de que esté grabado nos permite repetir algunas cosas que no alcanzamos tan rápido, pero, este, ha sido muy, muy, este, muy linda la forma en que las chicas se han expresado, y lo que rescato que no sabía y que me ha pasado es el poder transformar un doc de Word a JPG, que lo necesitaba el otro día, y bueno, tuve que googlear y qué sé yo, y terminé medio, medio, pero ahora lo encontré muy sencillo, ya lo anoté. Nisi, disculpa, pase, pero me gustaría contestarle a Yamile, la verdad es que cuando yo me enteré también yo dije, yo no puedo creer que esto es algo tan sencillo, y aparte, distinto a lo que uno espera, Porque uno pone imprimir y está, está yendo en realidad a transformar un documento, así que bueno, me alegro que les haya servido. Ya lo voy a probar enseguida, porque cuando lo necesitas y no hiciste ya la experiencia es difícil, ah, lo sabía, pero y dónde lo tengo y cómo era, entonces, bueno, haciendo se aprende. Y vieron que también hay muchas cosas que nosotros, digamos, los adultos, mayores, es como que damos más pasos para hacer determinadas cosas, por ejemplo, digo, bajar fotos, compartirla, guardarla, ponerla, atacarla, yo tengo mi hija que hace tac, 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 tres pasos y quizás a mí eso me llevó ocho pasos. Sí, tal cual. Entonces, eso también, el tema de tratar de ir aprendiendo a simplificar procesos o pasos. Pero yo lo sigo haciendo como lo aprendí yo y que no me cambien la forma. Exacto. Y la otra cosa es que los chicos o las más jóvenes no tienen miedo a equivocarse, no va a pasar nada y nosotros nos parece que sí. Es una recomendación que voy a dar. No, no va a pasar nada porque toquen de más. O sea, lo que aclaro siempre con mi mamá o con mis nonas. Sí, pero es un incorporado, nos cuesta. Equivóquense en todo que envuelven a iniciar de vuelta. Sí. Para adelante podemos ver las palabras de resetear. Ya van a apagar el teléfono, lo van a volver a aprender y es cuestión de equivocarse. Lo que pasa es que nosotros éramos de la generación que perdíamos archivos y no los recuperábamos. Claro. Hoy en día todo. O sea, se te cierra una página podés volver a hacer el email como con toda la caro. No terminaste de escribir un documento y se te ha guardado. Hoy en día con Google tenés un montón de herramientas. Es muy útil aprovecharlas. Calendario que te avisa tenés una reunión de un turno a tal hora. Sí. Es una herramienta que la tenemos que aprovechar todos. Sí, realmente. Sí. Bueno, a ver. Muchas gracias, Yarmil, por tus aportes. ¿Alguien más que nos quiera decir algo, que nos quiera preguntar, que nos quiera sugerir? Porque esto lo vamos construyendo entre todos. El diccionario fue así. Vos decías, nosotros íbamos poniendo en un documento, íbamos poniendo las palabras, íbamos buscando cómo poder definir lo que no sea tan difícil para entender. Y así lo fuimos construyendo. Nos llevó todo un tiempo. Después hubo un equipo que por ahí, como digo, estaba Marian, un equipo que se ocupó de buscar la palabra, de buscar la imagen, de darle... Perdón de interrumpir. Lo que quería aclararle, creo que alguien hizo una pregunta. Mariana Riquelme, ¿puede ser? Sí. Lo de que la preocupación por... Ah, por... Porque te aparecen las cookies. Lo que permite las cookies, por así decirlo, simple, es de que te toman los datos que vos tenés en tu computadora. No te están robando los números de tarjeta, nada. Te toman los datos que vos tenés, por ejemplo, como el idioma, como los intereses, la ubicación. Por ejemplo, las cookies es lo que nos permite poner en... Para googlear o poner en Google clima. Y te va a aparecer automáticamente... A mí me va a aparecer el clima de Mendoza. También si están en los de Buenos Aires, les va a aparecer el clima de Buenos Aires. Eso es lo que permite en las cookies, que se haga más personalizado las búsquedas en internet. Y si le ponés que no las querés aceptar... No pasa nada. La próxima... Eso... Perdón, yo puedo... No, no, está bien. Juliana, está bárbaro lo que decís. Yo quería agregar que es verdad lo que dice también... Perdón, ¿es Mercedes o Mariana? Mariana, creo. Mariana, acá yo también te tenía acá marcada. Es cierto también que a uno le da no desconfianza, pero lo deja un poco intranquilo que después queden guardados nuestros datos. Entonces nosotros podemos elegir, o sea, determinados datos, por ejemplo, de ingreso, el mail, podemos ponerlo ya para que se guarde la contraseña. Igual eso es otra función. Si es un sitio seguro. Claro, pero cuando se trata, por ejemplo, de bancos, eso seguramente era otra share pass, lo veamos. Es importante que también se tenga en cuenta que el acceso directo a cierta información no es algo tan seguro de hacer, ¿sí? Pero la realidad es que hoy en día no tenemos muchas opciones, o sea, tenemos que aceptarlo. A veces podemos no... Podemos cerrar, ¿vieron que aparece como un cuadrado y arriba a la derecha una cruz? O sea, yo lo cierro y punto. No sé, lo pongo cerrar, cerrar sesión. Hola. Siempre cerrar sesión. ¿Está bien? A ver, ¿quién quería preguntar? No, Mariana de Chaco. Ah, Mariana, ¿cómo estás? El problema, el problema es que aparecen las cookies y quedan firmes ahí hasta que no le dé la opción de aceptar o rechazar, sigue quedando y no se despliega la pantalla. Y eso era mi miedo, digo, ¿qué se dan las cookies? Y bueno, a veces las aceptaba y otras no, y ahí se desplegaba la pantalla, pero es decir, optaba por borrarla porque desconocía la función que tenía. Y no, o sea, no me tomaba el tiempo también de averiguar qué funciones cumplían las cookies, porque se puede averiguar. y nada, eso, eso, pero ya está todo claro, así que no hay problema con las cookies ahora. Las cookies son las madridas para galletitas, ¿no? Sí, claro. La mayoría de páginas, por ejemplo, recién me metí en la del Banco Nación y creo que Ancés también, no piden cookies, como que no tenés que aceptar. Pero en otros lugares donde tenés que buscar más sobre intereses tuyos, por ejemplo, a mí ahora me van a aparecer un montón de bicicletas, porque es así, lo que buscás te aparece seguido, pero con respecto a lugares como que tenés que poner una cuenta de banco y lo demás, no aparece. Bueno. Ya vamos a ir cerrando, pero nos gustaría saber si ustedes tienen algún tema en particular que les guste o que... Yo quiero preguntar una cosita. Sí, Gloria. Yo entré un poquito más tarde, así que no sé bien lo que trataron al comienzo. Bien. Hablaban del doc para hacerlo imagen y todo eso. Sí. ¿Trabajaron con la herramienta de Google o hablaron con el doc de Office? Del Wynn, del Office, sí. El World War. No, no, ahí con el... directamente desde... desde el Word se lo llevó para... No, desde un PDF era, ¿no? Claro. Sí. El Word a PDF. Claro. Hola, Gloria. Hola. Nosotros hoy vimos lo que es correo electrónico, cómo generar un correo y cuando lo generamos anexamos un correo. Sí. Como en el diccionario tenemos la palabra JPG, mostramos eso también. Sí, sí. Pero no vimos específicamente el Word. Parece que te referís a... No, porque dijiste doc, pasar la imagen, ir, ¿qué dijiste? Ah, sí. ¿Eso cómo se hace? Sí. Porque yo lo hago normalmente, elijo las opciones que tiene abajo. ¿Para transformarlo en JPG? Tiene una. Tiene en BMP, BMP tiene. ¿Cuál es BMP? Esa es imagen... ¿Ustedes usan para guardar un archivo? Tiene para guardarlo como archivo de imagen amplio. Ah, así. En BMP. Después le podemos dejar nuestro email si tienen alguna pregunta. Ahí lo puse en el sal. Claro. No sé si lo pueden, lo anotan y nos pueden consultar directamente por ahí y nosotros mismos... Yo creo que hay muchas curiosidades en todos, en las herramientas básicas que uno por ahí utiliza el Word y no le sabe sacar provecho. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el Word y no las sabemos hacer. Si quieren... Terminamos usándolo como una máquina de escribir. Y hay más cosas que se pueden hacer. Buscar un taller para verlo de... En Google tenés la herramienta de Word de... Sí, la conozco, pero es más limitada que lo otro. ¿Cómo? Sí. Les cuento una anécdota que escuché cuando... En la época que uno usaba disquet. No soy tan vieja, pero... he usado disquet de los grandes y de los chicos. Lo tengo por ahí. He usado máquinas cuando no existía disco duro. Así que bueno. Y bueno, pasó que fui a buscar disquet, comprar disquet y estaba muerto de risa el muchacho que vendía disquet, colorado un hombre que le había llevado la máquina a limpiar y pregunté por qué, ¿no? Y dice... Y bueno, le salía en la máquina este... Cookie, cookie. Buscó en el diccionario y es galletita. Entonces, la disquetera le puso una maná, dice, una galletita grande para que se deje de pedir galletita a la máquina. Ay, Dios mío. Es complicado, es complicado. Es la importancia de la cookie cuando uno no sabía lo que significaban las cookies en realidad, ¿no? Claro. Había que darle a aceptar y todo eso. Este hombre se cansó y le puso una galletita a la máquina. Así, dejaba de pedir galletita. Por eso, hay que limpiar la almohada. Por eso, también según el dispositivo que uno use yo, sigo siendo de escritorio, PC, por ejemplo, mi hija... Yo tengo Nogu pero uso la de escritorio. Yo uso la de escritorio y tengo dos pantallas y tengo flor de PC así, nada, yo soy de esa vieja escuela. Pero, porque yo soy de la... Uso la Nogu cuando tengo que hacer algún arreglo en la de escritorio. Yo soy de la Olivete, así que por eso entiendo toda la transformación. Así que, bueno, vamos a dejar para los próximos talleres esto que nos están planteando, el uso de las apps. La idea es poder hacer un taller por mes, por lo menos, como para ir encontrándonos, ir generando un espacio donde nos sintamos cómodos. No queremos meter todas las semanas ni nada, porque, o sea, uno... No se puede. Después no podemos cumplirlo. Entonces lo decimos, bueno, hagamos, nos encontremos una vez por mes, pero nos encontremos bien, sepamos que nuestro espacio para preguntar lo que no sabemos y para relajarnos, tratar la transformación nos va a llevar un montón de tiempo. Yo dije del Word, que es para la máquina propiamente, no para el celular, porque para escribir Word en el celular, la mayoría de nosotros usamos anteojos. Claro. Y no es lo mismo el campo visual. Pero los chicos no usan el Word, ese es el tema. Sí, pero nosotros... Yo, por ejemplo, no sé usar el Instagram. Tengo Instagram, pero no lo sé usar. Hoy en día con Google la herramienta de Word está muy asimilada, o sea, son muy parecidos y se utilizan para lo mismo. Y a veces hasta mejor porque si se te cierra la compu o el celular o se te trae cualquier cosa que a mí me pasa cada dos por tres, Google te guarda. En cambio Word cuesta un poco más. Tenés que buscar otras cosas. Es como más fácil y para mí es más instalado. Por eso si quieren la próxima podemos hacer algún taller. Estuve leyendo acá con los comentarios que hacíamos. Vamos a ir viendo los temas. Les dejamos ahí nuestro correo electrónico para que nos manden lo que se les ocurra. La idea es que nos podamos ir apropiando de este espacio de la transformación. Acá, miren, sin juicios ni prejuicios, aprender todas juntas, todos juntos, porque creo, no sé si hablar un hombre hoy me parece que que no sé si queda alguno por ahí. el Word tiene un comando que te puede guardar automáticamente aunque vos no lo guardés. Ah, sí, sí. Pero lo que no me refiero es que se te corta la luz, lo cerramos sin querer, te lo guarda automáticamente. es una versión muy nueva. Y Gloria, ¿para qué tipo de trabajo? Sí, yo tengo esa versión. ¿Para qué tipo de trabajo? Escribir una nota, una carta, ¿para qué tipo de trabajo? o escribe, no sé, un artículo. No sé, chicas, ¿ustedes qué escriben más? No, no. Nosotros, yo por ejemplo, yo escribo mucho artículo y esas cosas, o sea, que me sirve muchísimo. Yo escribo folletos. ¿Cómo? Yo escribo libritos. Ah, qué lindo. Bueno, porque quizás hay que ponerle una imagen. Sí, yo le pongo imagen, inserto imágenes, le doy los formatos de páginas, le doy todo el formato. Bueno, eso también podemos hacer un día así sobre diseño, ¿no? Hay tantas cosas por hacer y por aprender que bueno, nosotros, varias cositas. Les vamos a estar comunicando porque tenemos el correo de todas. Les vamos a estar comunicando cuando es el próximo taller, pero seguramente va a ser el mes que viene. El diccionario les pusimos ahí donde pueden estar. Les pusimos nuestro correo electrónico y bueno, y ahí podemos recibir sugerencias, pueden ir compartiendo una vez que les vamos a mandar la grabación. Si quieren, también nos pueden compartir con algún amigo que no haya podido estar hoy. Eso quería preguntar. Sí, inviten gente. Bueno, muy bien. El diccionario está... Ahí está. Ahí está. Ahí lo mandó Juliana. Juliana. Y también entiendo si uno le puede explicar al otro, ¿no? O sea, al que tenga, al que puedan comentarle como para que también aprendan, ¿no? Estas estas palabras, ¿no? Para que todos estemos de a poco entendiéndonos en el mismo idioma, ¿no? Porque si no parece que uno se habla de una cosa y el otro, mira, dice, ¿qué está diciendo? Así que bueno, comentarle a los demás como para ayudarlos. Oye, un teléfono fijo, ¿no? Cuando dijiste, Paz, yo me sentí de otro planeta. Porque yo tengo teléfono fijo. Yo también. Es más, un teléfono fijo, un teléfono fijo. Yo justo le contaba, Paz, que mi abuela, mi abuela tiene un tema con los números, el tamaño del número en el teléfono. Que con el celular se solucionó, pero el teléfono fijo es todo un tema. Porque los números muy chiquitos, si es algo que es urgente, bueno, está un montón de tiempo. Pero por suerte con el celular se solucionó. No, y está el teléfono fijo de números grandes. Ahí está el Sparkling de la empresa Exo, que es un diccionario que tiene números grandes que es fantástico. Así que, bueno, hermosa, hasta acá llegamos hoy en nuestro primer taller. Compartan, por favor, sean nuestras embajadoras del diccionario que nos van a encantar. Y bueno, en los talleres vamos a ir haciendo esto. El diccionario sería viralicen. Viralicen. Como ha dicho Juliana. Bueno, hermosas, que tengan una semana y buenas tardes. Chao. Gracias. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.